Si, estaba dedicada al mejor amigo y al peor enemigo de cada uno de los seres humanos El corazón, si, si Esta es una canción que escribí por encargo, por el encargo del mío, tu sabes A veces el corazón guarda amor, guarda rencores, envidia, resentimiento, tracciones En esos momentos es donde salen estas canciones, en los peores momentos de tu vida Precisamente hoy que piensas que es el peor día de tu vida Piensa que en tu vida no hubo mejor día para ser mejor Hoy que todo salió mal y pudo ser peor Corta las venas al odio y deja que fluya el dolor Tu mayor temor ya no es morir y es normal Más que la muerte temes que la vida siga igual que cada cual Ocupa un lugar y nada va a cambiar Vuelve a mirar, siempre existe un sueño por el cual luchar Más no es de olvidar, que la creación nace de la ambición Más no es de olvidar, que la destrucción nace de la ambición Que la ambición tiene dos caras que siempre harán que pienses El que con poco se conforma es porque poco se merece Que una y mil veces serás víctima de la traición Y que al parecer el doble de veces tendrás que pedir perdón La cuestión es que todos hacemos daño un día Cerrar en su mano y juzgar a otro no es más todavía ¿Cuánto darías porque todo te fuera mejor? No hubiera temor de perdedor a ganador pasar Gracias de estar maldito, si te derrota el dolor Pero bendito sea aquel que sufre por amor Gracias al Señor, por la misericordia eterna hallado Sientos de arrepentimientos después del placer de haber pecado Por haber llorado cuando la vida ha golpeado Y por las veces que ha golpeado a otro y no te ha importado Y es que no has pensado, que has pensado solo en ti Y es esa la verdad humanidad, egoísta por naturaleza Por naturaleza presa de un egocentrismo Que crece, incluso a veces no permite que te ames tú mismo Solo uno mismo puede hallar la paz consigo Que Dios cuide a mis amigos y sea viable de mis enemigos Hoy le escribo al corazón y limpio su engranaje Porque con el alma sucia no se dan buenos mensajes Cuando los ojos se secan porque llora el alma Cuando tu mayor dolor se convierte en arma Cuando la única buena noticia sea que vives Escribe Esa es la canción que el corazón te pide Cuando te hagas la pregunta que nadie responde Cuando amas la vida ya no te corresponde Cuando hayas perdido todo menos la razón Guarda silencio y deja que hable el corazón Hoy que piensas que tu vida no tiene sentido Piensa que el mayor sentido de tu vida será comprender Que mil derrotas no te hacen un ser vencido Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido Sumido habrás estado hundido, ahogado en mil enojos Que no bajan ni despejan, dejan lejos y alcance tus ojos Y eres reflejo del resentimiento, entiendes El odio y el rencor solo hacen daño a quien lo siente Aprende, no eres cobarde cuando con cautela avanzas Un hombre sin miedos es un hombre sin esperanzas El humano sin temor no existe socio El valiente enfrenta miedos ajenos para ocultar los propios Somos un gremio de vidas fotocopiadas Cada generación es continuación de la pasada Atada la supervivencia sin el espíritu limpio Porque la necesidad comienza el fin de los principios Aún te preguntas si sirvió de algo hacer bien Sin mirar a quien, pues cuando te hizo falta alguien no apareció La ingratitud mató tu noble afán y no merece la pena Pues cada acción buena es lo que te engrandece Y te ofrece voluntad, por dura que sea la dificultad No olvides, estar vivo ya es otra oportunidad De cambiar tu realidad, ya sea en La Habana o en Roma Pues todos reímos y sufrimos en el mismo idioma Cuando los ojos se secan porque llora el alma Cuando tu mayor dolor se convierte en arma Cuando la única buena noticia sea que vives Escribes Esa es la canción que el corazón te pide Cuando te hagas la pregunta que nadie responde Cuando amas la vida y ella no te corresponde Cuando hayas perdido todo menos la razón Guarda silencio y deja que hable el corazón Guarda silencio y deja que hable el corazón Que no siempre la conciencia es la que tiene la razón Son las 26 musas Real 70 Precisamente hoy que piensas Ni cago Que ese peor día de tu vida Es el mejor para cambiar las cosas Si tú sabes A darte otra oportunidad La mejor noticia Es que aún sigue vivo Si es discípulo Aún sigue vivo La comisión de pura hora Ya sabes Deja que hable el corazón Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.